Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Podcast, episodio 46 para el domingo 24 de abril de 2022. Soy Manuel Paredes y esta semana Carlos sigue estando de vacaciones, así que tenemos un invitado muy especial y es el señor Gian Granados de Aztec Metal México y de Anima Tempo. ¿Qué tal estás Gian? Por acá de este lado increíble, en México el clima está calurosito, pero ya nos hacía falta, ya estaba haciendo un poquito de frío. Bueno, aquí está frío todavía, se ha venido abajo la temperatura nuevamente, así que es un invierno que no se quiere ir. Si me preguntan a mí, por mí mejor, a pesar de que me crié en climas tropicales como el tuyo, salí huyendo de ahí, así que no tengo problema con el frío, sino más bien con el calor. Estamos igual. Bueno, pues antes de comenzar tenemos un poco de housekeeping, que es básicamente el contenido de esta semana en nuestro canal. Hemos publicado justo el viernes una especie de experimento que hicimos con Carlos, estando él de vacaciones, hicimos un review del EP de este Laris, Upside Down, que nos había quedado pendiente de la semana anterior, que es esta banda checa. Tuvimos una conversación con su vocalista Nicol hace varias semanas ya, y es una propuesta muy buena, metal moderno, del que me gusta a mí y es pesado, así que les invitamos que vayan a ver el review y por supuesto escuchar este disco que está muy bueno. También por parte de Gian, tenemos invitarles que visiten el sitio web Aztec Metal, que es donde pueden enterarse de muchas noticias de todo el entorno metalero mexicano y también un poquito internacional, ¿no Gian? Es correcto, tratamos de estar actualizados, como tú dices, darle espacio al metal, como dices, clásico, pero principalmente al metal moderno, mexicano, latinoamericano y básicamente de cualquier parte. Y también por parte de los proyectos de Gian, está de su banda Anima Tempo, hay una campaña en donadora para juntar fondos para el lanzamiento de su próximo trabajo que se titulará Chaos Paradox. ¿Qué nos cuentas un poco de esta campaña, Gian? Pues fíjate que yo creo que como músicos lo que menos queremos es pedir ese tipo de apoyo, sin embargo para nosotros aquí en México y tras haber tenido un par de contactos con el COVID de manera familiar y en el entorno, siempre es difícil mantener ese tipo de situaciones y en este caso, tras la pandemia y tras haber perdido trabajos, ingresos, etcétera, nos vemos en esa necesidad, pero no es una donación gratuita. Si aportan van a tener una recompensa, una recompensa que nosotros creemos justa para la cantidad de dinero que aportan y bueno, ojalá que se pueda reunir la meta porque ya queremos sacar este disco. Sí, ya tenemos muchas ansias de escucharlo. Anima Tempo es una banda de metal muy moderno, bastante innovador, me parece en mi opinión. Gian tiene las labores de guitarra y también hace voces claras en la banda, ¿no? Es correcto y también las guturales. Pues entonces ahí está, échale un vistazo a Anima Tempo, sus trabajos que tienen en YouTube, ya hay videoclips de muy buena calidad, así que les invitamos a que pasen a verlo y obviamente que si están en la disposición y capacidad económica de apoyarles, háganlo que es un proyecto que realmente rendirá muy buenos frutos allá en México y en todo el mundo. Gracias, hermano. En el episodio de hoy hablaremos sobre giras anunciadas y canceladas, nuestros reviews de los discos de Skullfist, Undead, Audrey Horn y más, porque esto es Metal Remains Podcast, tu fuente semanal de noticias, reviews, impresiones, experiencias y todo lo relacionado al mundo del metal. Comenzamos con las noticias. Ginger cancela gira latinoamericana. Esta semana ha estado llena de incertidumbre para los fans de Ginger en Latinoamérica que han estado esperando poder ver su show en vivo desde que su tour macro de 2020 fuera cancelado debido a la pandemia. Luego de haber girado intensamente por Estados Unidos, todo pintaba que finalmente podrían cumplirse estas fechas, pero esta semana la banda ha confirmado que cancela completamente dicho tour. Las señales comenzaron a verse cuando los promotores para el evento Tattoo Music Fest en Bogotá, Colombia, anunciaron este martes que dejarían de promover la participación de Ginger en el festival con un comunicado a través de Instagram que decía, nos permitimos informar que el festival no seguirá promocionando la participación de Ginger puesto que aún no se confirma al 100% su participación en las fechas programadas para Latinoamérica debido a la grave situación que viven en su país Ucrania. Brindamos todo nuestro apoyo y solidaridad y esperamos que vuelvan a los escenarios muy pronto. Esto obviamente causó muchas dudas en los fans de los demás países de la región hasta que finalmente la banda confirmó lo que todos temíamos. Queridos hermanos y hermanas de Latinoamérica, con gran pesar y tristeza tenemos que cancelar nuestra próxima gira en mayo y hemos decidido no confirmar ninguna nueva gira allí por el momento. Gracias a los promotores por creer tanto en la banda y a todos y cada uno de ustedes por mantener sus boletos durante los últimos dos años, pero no queremos pedirles que los retengan más tiempo. Les prometemos que nos volveremos a encontrar algún día. Así que Gian, para todos los fans de Ginger, esto es una gran decepción, sobre todo con el tiempo que se lleva esperando poderles ver por allá. Sí, fíjate que por fortuna nosotros tuvimos el gusto de conocerlos ya en algunas ocasiones, tocamos con ellos de hecho en Alemania en el 2016 y son unos tipazos y no nunca nos extrañó ver el crecimiento que tuvieron, sin embargo es triste porque principalmente la parte final, donde dicen esperamos verlos algún día significa como que es difícil que vengan pronto, entonces es triste la noticia, claro. Lamentablemente se les ha salido de las manos, digamos, esta situación porque no sé cuánto tiempo los promotores pueden mantener la promesa de que vaya a haber un concierto, habiendo dinero de por medio, habiendo pagado entradas. Creo yo que un año, dos años, se entiende. Yo todavía estoy esperando ir al back-end que íbamos a ir en el 2020, así que este año todo parece que va a haber, pero realmente hay mucha incertidumbre en todos los aspectos y así como todas las regiones están teniendo diferentes condiciones y medidas a tomar en cuanto a la pandemia, pues creo que llevar una gira de este estilo es difícil y eso sin tomar en cuenta que Ucrania sigue estando invadida por Rusia y que los miembros de la banda, excepto Tatiana, están en Ucrania, así que a ellos se les dificultará obviamente viajar, ya no es una cuestión de no querer hacerlo, sino que se les imposibilita, digamos. Qué difícil, totalmente entendible, hermano. Pero bueno, mientras los fans latinoamericanos esperan saber cuándo podrán volver a ver a Ginger, hay por lo menos una noticia positiva y es que Cannibal Corpse agrega fechas en Latinoamérica. Las leyendas del death metal estadounidense han agregado dos nuevas fechas para su muy esperada gira por Latinoamérica, que ahora estará pasando también por Vitoria en Brasil, no Vitoria aquí, sino en Brasil, y Ciudad de Guatemala. A la vez, esta semana se ha revelado que quienes acompañarán a Cannibal Corpse en su presentación en Ciudad de México el 31 de mayo son Gate Creeper y Tranatopsi, esta banda que fueron los ganadores del Bakken Metal Battle representando a México en Bakken. Así que, ¿qué tal? ¿Te vas a apuntar a este concierto? Claro que sí, y de hecho te voy a dar una primicia que seguramente no va a salir pronto, pero justamente una banda perteneciente a Aztec Metal México también abrirá un concierto de Cannibal Corpse en la ciudad de Querétaro. Entonces, yo sí estoy apuntadísimo a los dos, la verdad es que me gusta muchísimo, me gusta muchísimo esta banda. ¿A qué metalero no le han pasado las canciones de Cannibal Corpse? Y creo que suman 20 fechas, si no me equivoco. Sí, es una gira muy extensa, muy extensa, que pasa por varios países, mencionando algunos de ellos, pasando por varias ciudades en Brasil, crecen donde es, digamos, la mayor parte del tramo, luego Buenos Aires-Argentina, Santiago de Chile, Lima-Perú, Bogotá-Colombia, San José-Costarrija, Guatemala, se salta en El Salvador, y luego en México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Querétaro, como mencionabas, y para finalizar en México, o Ciudad de México, más bien. Correcto. Así que, bueno, todos los fans de Cannibal Corpse se pueden llegar ahí a saludar y tomar fotos con el señor Guillén Granados, que estará por ahí, presente. Ahí nos mandan mensajito y ahí nos vemos. Nos tomamos unas cervezas. Vale, perfecto. Una caguama, ¿no? Ajá, bien que sabes, bien que sabes. Acá en México se le dice caguama, la botella de un litro de cerveza. Bueno, uno o doscientos. Ya he estado ahí, estuve en Quintana Roo, y le pedimos al camarero, pónme dos cervezas, ¿qué quiere? Grandes, son grandes. Nos dijo, vale. Y nos llevó a mi esposa y había una caguama cada uno de dos X. Salimos con las X así en los ojos de ahí. ¿Sabes por qué se les llama caguama? No, no sé. Porque en México hay unas tortugas pequeñitas, que son unas tortugas normales, pero hay unas tortugas grandotas que llaman. Así se les llama la tortuga caguama. Entonces, como son grandes, a la cerveza le apodaron, a la cerveza chiquita y a la grande le pusieron caguama en honor a esa tortuga. No, pues qué bien. Un dato que realmente desconocía. Ya ven que aquí no solo se aprende de metal, sino cultura en general. Y bueno, hablando del metal battle, hablamos de Tramotopsi, que son los que van a abrir a Cannibal Corpse en Ciudad de México e irán al metal battle representando a México. En Argentina se estará desarrollando esta competición el próximo fin de semana, el día 28 de abril, entre las bandas Inner Force, Lord Divine, Ranterío, Requiem for Eden, Sephiroth y Vida, que son bandas de Argentina que estarán dando lo mejor de sí para llegar a poner en alto el nombre de su país en Backend este año. Así que mucha suerte y estaremos anunciando los ganadores en una próxima edición de este show. ¿Con Anima Tempo han participado alguna vez para Backend? Sí, participamos un par de veces. Tuvimos la fortuna de haber llegado a la final, sin embargo, nada son bandas más girasas que hay metal, que el Thrash. No tuvimos éxito participando en el Backend, pero la realidad es que, por fortuna, de hecho, una banda mexicana ganó el premio como la mejor banda en Backend mismo, que se llama Jet Jaguar, y yo creo que viene elegida, viene elegida, posiblemente el festival tiene un perfil distinto, no tan tirado hacia el progresivo, pero qué bueno que una banda mexicana haya representado y haya ganado el premio allá mismo. Entonces les recomiendo a todos los que no conocen Jet Jaguar, les va a gustar. Bueno, pues de semifinalista a otro semifinalista, que yo fui semifinalista cuando participamos también con mi banda para representar a Centroamérica. No se logró el sueño, pero bueno, ya iremos como público, que también se disfruta mucho. Es correcto. Y bueno, otra gira que fue anunciada esta semana, es una gira bastante extensa para todos nuestros espectadores que se encuentran en Estados Unidos, y es para celebrar el 40 aniversario de Anthrax. Esta semana, uno de los Big Four del Thrash Metal estadounidense ha anunciado una gira por varias ciudades de Estados Unidos para celebrar su 40 aniversario con los invitados especiales Black Label Society y Hatred. Esta última banda que estaba supuesta a girar con Parkway Drive y que fue cancelada esa gira bien misteriosamente. Dijeron simplemente, lo sentimos, pero no vamos a dar el ancho, así que cancelamos. Pues ahora Hatred se suma a esta gran gira que estará pasando de los días 26 de julio hasta el 28 de agosto en muchas ciudades, entre las cuales podemos ver Las Vegas, Los Ángeles, Sacramento, Kansas y así Orlando, muchas ciudades donde tenemos audiencia. Así que todos los fans que puedan ir a ver a Anthrax en esta celebración, que nos manden fotos, videos, para poder formar parte, aunque sea así, de lejitos. Qué toursazo, ¿no? Sí, un mega tour. Ya me quisiera ver un tour de esos. ¿Eres fan de estas bandas, Gian? Sí, claro. Principalmente de Anthrax y de Black Label Society. Me encantan las dos bandas. Hatred también. También me gusta. Sin embargo, no soy tan, tan, tan fan, pero disfrutaría muchísimo ver un concierto con estas tres bandas. Sí, pues a ver, ojalá que se pasen también luego por México y si no, pues cuando tengan la oportunidad de verlos, seguro que les disfrutarás. Y bueno, otra gira que también ha tenido movimiento y de la cual hablaremos un poco, es la gira de brujería llamada Raza Odiada, que ahora mismo está pasando por Chile y que tuvieron una cosa un poco curiosa. Los miembros de brujería se encuentran en el tramo chileno de su gira latinoamericana Raza Odiada, pero casi se pierden uno de sus conciertos, ya que el vuelo que iban a tomar de Santiago hasta Concepción, en donde darían su primera fecha, fue cancelado. No obstante, haciendo honor a su compromiso con el público chileno, los mexicanos decidieron continuar el trayecto de casi 500 kilómetros en autobús y se presentaron sin inconvenientes ante un público que les esperaba con ansias. Así que muy bien, por brujería, no dejar morir a estos fans que les esperaban en Concepción. Qué buena noticia, ¿no? Yo creo que tuvimos la oportunidad de verlos por acá, en Ciudad de México, y creo que es una de esas bandas que tienen mucha esencia, y a pesar de que llevan su misa negra y toda esa parafernalia, creo que son personas muy sensibles y que de verdad quieren mucho a su público. Y se nota, ¿no? Lo que dices, la noticia que dices de haber viajado 100 kilómetros de esa forma, creo que lo explica todo. Así es. Y bueno, para los que tenemos niños en casa, creo que esto es algo bastante interesante, es algo que me gustó, y también como fan de este señor, de su trabajo, pues también. Y es que se anuncia el libro infantil de Ibaraki. El vocalista de Trivium, Matt Heffy, se ha asociado con la ilustradora Half Sumo para lanzar Ibaraki and Friends, un libro ilustrado con rimas que presenta una gran variedad de cuentos populares y mitos japoneses que inspiraron al músico en su juventud. Recordemos que él es medio japonés por parte de su madre, ¿no? Ibaraki and Friends es un libro lleno de historias con las que crecí. Este folclore japonés se encuentra en la raíz misma de muchas de las increíbles historias que tenemos hoy, ya sea en videojuegos, anime, películas o canciones, explicó Heffy. El libro será lanzado en junio con un valor de 12 dólares y las ediciones de lujo ascienden a los 50 dólares que vienen con un set de tatuajes temporales para los niños, me imagino. Estaría muy bien. Un set de caja bento y el mencionado CD de canciones de cuna de Ibaraki. Así que, bueno, Ibaraki es este proyecto de black metal de Matt Heffy y esto se lanza como parte de la promoción de este trabajo que incluye con varias personalidades del mundo black metalero. Sí, me imagino que debe ser una verdadera obra de arte. De por sí, yo soy muy fanático de todas las cuestiones de la cultura japonesa y yo creo que va a ser algo muy interesante ver esa mezcla de ambas culturas, porque digo, creo que hasta el momento él mete la mayor parte de la mano y será interesante ver qué formó con todo eso. Sí, vamos a verlo. Los que tenemos niños, como digo, es algo muy bueno. Yo prefiero comprarle a mi hijo un libro así como este que comprarle cualquier otra cosa que a lo mejor no tenga tanta riqueza cultural. Creo que eso está muy bien. Y bueno, pasamos al siguiente ítem de mercadeo, digamos, que ha sido anunciado esta semana y es de Ark Enemy, quienes anuncian un EP previo al lanzamiento de su próximo disco. Esta semana, los death metaleros melódicos de Ark Enemy, quienes se encuentran en plena gira estadounidense junto a Napalm Death, han anunciado a sus fans que mientras esperan el anticipado lanzamiento de Deceivers, su próximo larga duración, podrán disfrutar de un adelanto en formato vinilo de 7 pulgadas, incluyendo dos canciones que aún no han sido liberadas a la fecha. Se titulan Sunset Over the Empire y The Judging Eyes. Michael Emmett, líder y guitarrista de la banda, comentó, soy un gran fan del formato vinilo y pienso que este 7 pulgadas con un look asesino será un buen ítem de coleccionista, ya que tendrá un tiraje limitado. El lado B es un instrumental, algo que nunca hemos incluido en ningún disco y el lado A es una de mis canciones favoritas de nuestro próximo álbum Deceivers. El tiraje limitado consta de mil unidades para la versión blanca y 500 unidades para la versión naranja transparente y créeme, Gian, como gran fan de Ark Enemy que soy, me encantaría poner mis manos en uno de estos. Híjole, ¿crees que sea difícil conseguirlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, sobre todo porque este tipo de tirajes limitados son más limitados aún fuera de Estados Unidos. Tienes que estar muy al pendiente, muy listo para comprarlo y pues vamos a ver si lo conseguimos. Ojalá que sí, ojalá que tengas suerte. Y Deceivers, pues es un disco que también estoy esperando con ansias, pero falta mucho tiempo para que salga. Gian, si quisiéramos saber cuáles son los lanzamientos que ya están disponibles, que han sido lanzados esta semana, ¿en dónde lo podríamos encontrar? Pues ¿dónde más, Manuel? Aquí mismo en la sección de lanzamientos de Metal Remake. Así es, con esto pasamos a Out This Week. Pues esta semana, Gian, realmente no han habido demasiados lanzamientos que sean de mi agrado. Obviamente que hay buen material y del cual vamos a discutir. Uno de ellos que dejamos fuera fue el disco de Udo, Kirk Schneider, porque yo realmente no soy muy fan de ese tipo de música, aunque vamos a hablar de un par de lanzamientos que son similares a este. Y comenzamos con el disco de Skull Fist titulado Paid in Fall, que es una banda de speed metal, heavy metal, bastante clásico, con un aspecto un poco moderno. Este disco fue lanzado por Atomic Fire Records, tiene ocho tracks y una duración de 33 minutos y 34 segundos. ¿Por qué no nos cuentas cómo te fue tu experiencia con este disco? Pues fíjate, Manuel, que a mí me gustó este disco comparación de los otros, lo que sí creo es que no experimentan demasiado con cosas que no hayan hecho previamente, pero sí la producción sí notó un poquito un level up en su producción. Algo que me gustó muchísimo fueron los solos, creo que esta vez pensaron de una manera mucho más melódica, un poquito más pensada la manera en la que estructuraron sus solos de guitarra, sin embargo, la voz, a mí, yo no soy tan fan de la voz de de Rockies, de repente siento que tiende a ser muy, como muy plana en ciertas secciones de la música, pero te puedo decir que el disco me gustó bastante, yo no soy tan fan de esta banda, pero este disco me gustó mucho, de hecho, te puedo decir que disfruté muchísimo ciertos pasajes melódicos, principalmente de la guitarra. Sí, pues como guitarrista creo que también es algo que admiro bastante, y comenzando por la portada de este disco, creo que es lo primero que me gustó y de lo que más me terminó gustando, porque tiene un carácter bastante ochentero, bastante agresivo, me gusta que se parece mucho a una de mis guitarras, esta que tiene este señor, que es igualita de lo que se ve, ¿no? Y también la duración del disco juega mucho a su favor, es un disco más bien corto, 33 minutos que se van bastante rápido, como canciones destacables, creo que podemos mencionar Crash, Kill, Destroy, que es una de las que tiene los pasajes un poco más rápidos o más acelerados, creo que a mí esta banda, que es primera vez que la escucho, sinceramente, me gusta más cuando son un poco más speed que cuando son heavy, porque creo que tienen buena velocidad, consiguen adquirir una buena agresión a través de esta velocidad y que los riffs de la guitarra se prestan para ello, alguna otra canción que recuerdo así que se me pegó fue Heavier Than Metal, también está buena, así que creo que Scoop Feast ha presentado un buen trabajo con esto y que los fans del metal más clásico, pero con un poquito de agresión, seguro que lo van a disfrutar bastante. Muy buen disco, la verdad. Pues fíjate que aquí no ponemos nota o al menos no hemos pensado en poner nota si tuviera que ponerle una gradación del 1 al 10, yo creo que sería un buen 8 y esto es obviamente subjetivo, yo creo que visto desde fuera, desde mi perspectiva, es un buen trabajo que seguramente pueda toparme con él en el futuro y no protestar, han habido discos que hemos oído acá para review de los cuales no he querido volver a saber más del tema, por ejemplo el disco de Mechuga que yo pues muy vocalmente lo digo, que a mí no me gustó para nada este disco último que sacaron y en este caso pues obviamente que es algo que podemos disfrutar a futuro también. ¿Tú qué nota le pondrías? Yo creo que coincido contigo un 8, 8.5, la verdad es que me gustó mucho su producción, suena muy, muy sólido. Bueno, pues el siguiente disco que escuchamos es bastante, bastante más podrido y retorcido y es de la banda On Death y su disco It's Time to Rise From the Grave. Este disco fue lanzado por Prosthetic Records, tiene 10 tracks y una duración de 35 minutos y 29 segundos. Este disco también creo yo que su longitud juega a su favor porque es una música bastante intensa, bastante densa la mezcla, creo que no hay mucha separación hablando de frecuencias entre un instrumento y otro, así que viene bien que no sea demasiado largo. Cuéntanos qué te pareció a ti primero. A mí me gustó este disco, ¿sabes qué? Me gusta mucho la manera en la que funcionan los riffs de guitarra, tienen ahí una vibra muy grubera y perder esa parte gorda y las voces se escuchan muy cavernosas, a mí me gusta mucho esa música, la verdad la disfruto muchísimo, justamente lo que dices, creo que el disco dura poco, pero si somos sinceros, de repente tiende a ser tan tenso, como te decía, tan cavernoso que de repente creo que la duración es la correcta, se siente sólido, se siente muy bien producido, yo noto una mezcla ahí, que podamos decirle, yo he escuchado muchos discos de otras bandas que tienden a tener esa corriente, a tocar ese tipo de corriente, tienen que hacer un poquito más limpios, lo que me gusta es que no suenan tan limpios, me recordó de repente a los discos de Carcas, entonces de repente ese sonido a mí me gusta, que te lleva como a un tipo de agresividad diferente, que no es tan claro, que tienes también que ir imaginando ahí como van sonando los discos. Tienes que ir completando un poquito con imaginación y creo que eso es algo que forma parte mucho de la música, a lo mejor personas que no tocan instrumentos no se dan cuenta pero los silencios forman parte importante de las estructuras musicales en algunos tiempos, por ejemplo cuando aprendes a tocar algún instrumento te das cuenta que por ejemplo el bajo no siempre lleva exactamente la misma estructura que la guitarra porque esas esas pausas o esas diferencias le dan riqueza y los espectadores lo completan en la mente. Eso sí es algo que dices es muy cierto y es algo que no me había percatado que hacemos constantemente lo hacemos siempre porque en la mente obviamente que conectamos con el artista y esa conexión nos permite sentir el mensaje que se está transmitiendo e incluso como decodificarlo y desencriptarlo en nuestro cerebro e incluso hacerlo mayor aún. Así que para fans del death metal clásico esto les va a encantar es un material muy bueno muy sólido que está disponible para todos desde esta semana. Fíjate que también otra cosa me llamaron la atención las líricas solo eso te iba a comentar que no te dije hace rato las líricas están interesantes ya para quien lo quiera escuchar con que vean los nombres de las canciones imaginará de qué habla decía por ahí Zafa leyendo cuando estaba escuchando el disco vi un comentario que le pusieron justamente a la homónima del disco y le pone un cuate creo que esta es una de las canciones que a mi perro le podrían gustar esa frase englobó perfectamente bien lo que quiere decir el disco ¿no? Ser un perro así bastante grosero ¿no? un Rottweiler grande o algo por el estilo porque como sea como uno de mis perros como si fuera uno de mis perros que es un chihuahua vamos no creo que le pegue mucho el estilo pero bueno pasamos al siguiente disco que es de la banda Audrey Horn y se titula Devil's Bell este es un disco que yo tenía mucha curiosidad de ver cómo sería porque fuimos expuestos a sus singles a través de los vídeos que estuvo lanzando esta banda constantemente en las semanas previas al lanzamiento el disco fue lanzado por Napalm Records tiene 9 tracks y una duración de 48 minutos y 12 segundos ¿qué te ha parecido a ti bien? de estos tres lanzamientos personalmente a mí es el que me gustó más porque Audrey Horn es una de esas bandas que si tú escuchas un disco tras otro conservan ciertas cosas es cierto pero en este siento que tuvieron un poquito más ese valor de navegar entre el rock entre el stoner entre el heavy y el rock porque de repente tú puedes escuchar un pasaje melódico y tú vas a decir bueno me suena como Iron Maiden ¿no? y bueno cuando yo digo me suena es porque no porque los compare yo creo que como músicos eso de repente tiende a ser desagradable ¿no? que digan no pues es mi música pero más bien lo expreso en el sentido de lo que podrían llegar a sentir o la vibra que yo sentí cuando lo escuché pero también escuché cosas muy merciful no sé si tú lo viviste o lo sentiste igual esas variaciones me gustaron mucho pues sí es muy variado y yo explicándole un poco a mi esposa el sonido porque estábamos escuchándolo en el coche y le comentaba que esto era como una especie de engendro entre Iron Maiden y Black Sabbath o Rainbow o algo por el estilo siento yo que tiene características de estas bandas clásicas para explicárselo a alguien que no lo he escuchado decimos que se parece a Maiden es porque algunas escaleras de Riffs son similares a las que suelen usar Maiden clásicamente y también comparte como ese sonido maligno que tiene Black Sabbath creo que es algo que es innegable y que es lo que a mí me parece más atractivo de esta banda que es como un heavy metal malo oscuro y no necesariamente por las letras de las canciones aunque algunas de las letras sí que son explícitamente digamos malignas pero el sonido en sí el tono de las guitarras los acordes que utilizan las escalas de los solos y de los riffs creo yo que son bastante bastante tiradas a este sonido oscuro maligno pero a la vez clásico de heavy metal canciones que para mí destacan en este disco por ejemplo Dance Macabre creo que es la que tiene el intro que me gusta es bastante intenso llega con mucha fuerza pero es es lento pero potente es algo diferente a lo que solemos escuchar yo por ejemplo que escucho bastante Deathcore o que escucho bastante trash y las cosas que hacen efectivas o impactantes a estos géneros no están aquí pero finalmente se siente ese mismo sentimiento de como de angustia que te pueden llegar a generar estos tipos de música lo mismo pasa con Devil's Bell que fue el primer single que sacaron es un single muy bueno porque te deja como un preview de todo el disco englobado en esa misma canción así que realmente ha sido muy buena sorpresa este lanzamiento creo yo que muchas personas lo van a disfrutar conozcan o no el pasado de esta banda y que les invitamos a que le echen un vistazo tanto a los vídeos como al disco en sí que es algo que creo yo que es lo más destacable de esta semana claro y que cabe recordar que cuenta con ciertas características del AOR no de bueno más bien más del rock del rock americano ellos también son noruegos entonces eso también me gustó mucho el pulso que le agregan a la música no es regularmente tú escuchas algunas sesiones de Black Sabbath y de repente te pueden parecer lentas o sosas ellos no fíjate yo encontré el pulso de la música te va llevando por el viaje que ellos te quieren presentar eso me agradó muchísimo y las voces por cierto si son dinámicas es decir si va cambiando la intensidad la dinámica la forma en la estructura este disco de los tres que me tocaron hoy este disco lo disfruté muchísimo el que más disfruté hoy y eso que es el más largo mira que tiene 18 minutos más en promedio de que los anteriores y yo considero que esa última canción From Darkness que es la que lo separa de un disco de duración promedio a duración larga si fuera una mala canción estaríamos diciendo no que este disco es demasiado largo que este disco tal pero como es una manera perfecta de cerrar este viaje en el cual nos lanzamos con Devil's Bell creo yo que se perdona eso y se agradece incluso esta duración que sea así y bueno hay muchas cosas buenas que decir de ellos tendrán que sacar sus propias conclusiones al escucharlo porque es un lanzamiento que no se deben perder y de lo mejorcito que ha ido saliendo en este mes de abril y bueno con esto llegamos al final de los lanzamientos en cuanto a álbums o a discos de esta semana pasaremos a hablar sobre los videoclips que han sido publicados durante esta semana comenzamos con el videoclip de Nocturna titulado The Sorrow Path es una canción del disco creo yo que es de las más lentas del disco Daughters of the Night que salió en este enero que es de mis discos favoritos de este año la canción está muy buena si quisiéramos resumir el video en una frase sería algo como hijas de la noche dan un paseo por el parque a plena luz del día que te ha parecido este video Jim fíjate que el video es sencillo sin embargo son de esas de esos videoclips que la música te hace sentir lo que estás viendo en el videoclip y a pesar de que el videoclip es sencillo como dices hermanas que pasé porque de hecho pensé que eran gemelas cuando le puse play al video y después me di cuenta que no pero la realidad es que si logra bien su objetivo es un video no tan complejo sin embargo la música completa lo que pudiese hacerle falta al videoclip a mí me gustó mucho y me gustan mucho las voces de las dos chicas yo no la conocía yo no conocía esta banda sin embargo a mí me encantó y te recomiendo mucho este disco es muy bueno es completo pueden encontrar nuestro review y pueden encontrar una entrevista con Ren Still Knight que es la chica rubia que canta tiene la voz de soprano y nos cuenta un poco cómo es el tema de los videos yo le preguntaba que por qué no grababan de noche si eran las hijas de la noche pero me dice ella que les había parecido que no se vería nada con el tipo de video que están haciendo que es un video muy claro muy crisp y con las tomas obviamente de los miembros de la banda que son secretos no se sabe que es Federico Mondelli en la guitarra ni tampoco los demás miembros no se sabe quiénes son así que ahí tenemos este video el siguiente video que vimos es de la banda española Blood Hunter y la canción The Forsaken Idol y bueno este es un segundo adelanto de este disco que nos presentará Blood Hunter más adelante durante este año que estará buenísimo su canción anterior me gustó bastante y esta pues continúa también esa misma labor vamos a esperar a ver que nos trae Blood Hunter con su disco Knowledge Was The Price más adelante este año ¿qué te pareció a ti este video? el video también me gusta sin embargo sabes que me gustó más que agregaron unas voces melódicas bien interesantes porque ya conocemos todos conocemos la voz de Diva y sabemos que es rasposa que es agresiva pero aquí es donde tú te das cuenta de la riqueza y de la versatilidad que puede tener la música de lo bello que es la música porque incluso aunque utilicen una misma estructura y tú escuchas la voz de Diva y sobre la misma estructura entra una voz melódica bastante bien estructurada te das cuenta que la música te permite todo eso esa es la libertad que te permite saber lo que haces con ella y me encantó porque se escucha le cambia totalmente la atmósfera de un death metal más sólido a un pues no se vería qué explicarte porque se escucha la base la base como de esto así oscuro pero con la voz melódica y te da una atmósfera totalmente diferente la cambia totalmente pues bueno y esta chica colaboradora de Diva Satánica en este video es Rosalía Siren que es vocalista de la banda Therion así que ahí hay un pedigrí importante que tomar en cuenta que estará potenciando este single así que les invitamos que vayan a verlo el siguiente video que vimos fue de Audrey Horn promoviendo este lanzamiento su canción Animal y esta es una canción quizás de las menos buenas de los singles está muy bien también pero a mí en lo personal me gustaban más las otras dos anteriores es un video donde podemos ver como un chico con una máscara de animal disecado y tomas del cantante y con una iluminación bastante interesante fíjate que el video me gusta más sin embargo como dices creo que es de los tracks más flojos del disco entonces yo quiero suponer que como ya habían soltado dos anteriores no quisieron quemar lo mejor del disco y posiblemente ellos decidieron sacar este último track para darle digamos inicio a la salida al release de su disco pero el video me gusta sin embargo así como dices concierto totalmente contigo no es el mejor track yo esperaba otra cosa realmente podrían haber sacado un video para From Darkness que habría sido un videoclip super largo de 10 minutos pero casi una mini película pero bueno ya espero que lo podamos ver más adelante realmente ahora comienza el ciclo de promoción de este disco así que hay oportunidad de ver más adelante otras cosas otras canciones el siguiente video que vimos casi lo quito de la lista Gian porque consideraba estaba como indeciso de dejarlo no dejarlo pero hay algunos elementos que son interesantes de comentar así que lo vamos a hacer y es de una banda llamada Tala y la canción The Impressionist si la queremos resumir en una frase sería algo como científico loco crea abominaciones en su laboratorio y a ver cuéntame qué te pareció esta canción es un poco interesante o destaca entre los demás el género es totalmente diferente 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 es que está raro no sé si llamarle Dead Core o no sé Metal Core pero sabes que me sacó así como de balance la voz porque ni siquiera de repente está afinada de repente escuchas ahí unas dissonancias raras entonces me quedé órale está raro lo tuve que escuchar tres veces para poder tener una opinión más clara y finalmente creo que entre más lo escuché menos me gustó es algo un poco experimental yo si tuviera que bautizar el género de esta banda sería bastante sencillo sería algo como New New Metal porque es como New Metal pero tiene elementos modernos y tiene en lugar de tener este tocadiscos clásico ahora tiene una consola de estas nuevas con efectos hay una chica guitarrista que hace un muy buen solo eso es destacable de este videoclip porque no me esperé que hubiera habido un solo y menos un solo bueno y si la voz del chico creo que es bastante hit por means a muchos les va a gustar a otros o la mayoría quizás no sobre todo los que somos un poco más tirados a la vena clásica del metal pero bueno eso es lo que están oyendo los chicos de hoy en día así que es importante también culturizarnos y conocer que es lo que se viene y tratar de entender un poquito ahora para contrastar hemos puesto acá a continuación uno de los videos que más me gustaron más bien de las canciones que más me gustaron y es Synthwave Vegan de la banda Bill of Maya esto quizás es un poco más nuestra cancha Gian que te pareció este video y esta canción me parece increíble el trabajo de Marco Cubo creo que siempre ha sido excepcional los voices de la guitarra como siempre bien pensados bien estructurados no fui fan del video creo que seguramente por la premura de sacar los materiales el video no es al menos para mi no es lo que me hace hit sin embargo como te decía hace ratito el video no tiene que ser totalmente perfecto si la canción es buenísimo entonces esto es lo que hace que yo complete y lo más importante es que en este tipo de bandas lo que te interesa ver es la técnica la manera en la que tocan su instrumento y se ve muy bien tú alcanzas a ver lo que hacen todos la voz de Lucas hace unas cosas distintas a lo que hacía anteriormente hace unos high range ahí bastante interesantes que requieren una muy buena técnica vocal y te puedo decir que a mí me encantó digo soy fan de ellos ah pues bien hay canciones que me gustan hay canciones que no me gustan esta me gustó en su totalidad así que muy buenas expectativas de su próximo lanzamiento pasaremos a otro video que es algo bastante popular en Asia y hablamos de Love Bites con la canción The Crusade y es una compilación de videos tocando la banda en diferentes escenarios pre pandemia supongo yo incluso alguno post pandemia puede ser yo creo que ya en Japón se están retomando bastante las actividades la canción me gustó bastante creo que Love Bites es bastante infravalorada como banda porque es de estas bandas que parecen bandas de modelos y a lo mejor no te esperas que tengan esta habilidad a la hora de tocar que tienen tú ya conocías esta banda Gion si yo ya había tenido oportunidad de conocerlo de hecho fíjate que por fortuna hemos tenido la posibilidad de haber viajado a hacer tours a Japón en las ocasiones con Anima Tempo y tuvimos la oportunidad de conocer un montón de bandas entonces ahí tuve la oportunidad de escuchar un poquito de bandas Mary's Blood diferentes bandas allí que tienen cosas interesantes y lo que dices es bien importante ellas tocan como un power metal relativamente clásico sin embargo la voz de la chica tiene una peculiaridad que es muy tirada hacia lo que ellos hacen ¿no? como cantantes japoneses como hacía balenca y esas cosas entonces le da un toque totalmente diferente a ese power metal y la voz de la chica es interesante digamos que es un video y un proyecto que como tú dices yo creo que lo veo infravalorado porque las chicas tienen un nivel técnico bastante interesante y no las veo sonar en otras partes del mundo pero bueno en Japón al menos ellas son o tienen su fama y pues llenan los lugares en donde se presentan que es lo importante ¿no? sí, eso es lo importante pero ya les queremos ver en este hemisferio del planeta el siguiente video que vimos es de una banda o más bien un proyecto en solitario de alguien que se llama Isador y la canción Giants Among Us y este es un un video que me llamó la atención porque lo describen como Beth Corp sinfónico cuando vi esto pues me llamó la atención creo que es un poco el propósito ¿no? de la banda el video me gustó bastante más cuando ya lo vi porque yo soy muy fan de esta serie de videojuegos en la que parece haber sido inspirado este personaje que aparece en el video lo podemos resumir como invasión al planeta por parte de una nave espacial gigante y al final pues se destruye la tierra y esta nave espacial gigante no sé si tú eres fan Giants de la serie de videojuegos Mass Effect pero hay un hay un antagonista que se llama Sovereign que es exactamente el mismo diseño de la nave yo creo que está inspirado en esto lo más seguro es que si no lo conozco totalmente y lo he visto sin embargo y coincido contigo creo que es un proyecto que lejos de ser sci-fi tiene un mensaje lo que pueden ser y es justamente eso ¿no? y cada alienígena se invaden la tierra me gustó mucho el video me gustó muchísimo el video lo veo muy interesante la música siento que no es mi hit pero me gusta más el video que la música si yo creo que distrae un poco de la música y el hecho este de que pusieran Death Force Sinfónico no me pareció tan sinfónico tiene un par de arreglos un par de bases de teclado pensaría yo pero vamos no va mucho más allá con eso creo yo que tiene un concepto interesante que esperaría yo que desarrolle mejor este señor Isador en un futuro el siguiente video que vimos es de la banda Black Void y se titula The Diced Disgust y tiene la participación de Saki Stolis de Rotting Christ ¿qué te pareció este video? me encantó pero me sabes que me gusta la producción porque a pesar de ser una música que relativamente pudiera parecer simple si tú le pones atención a lo que hacen es una música que está bien estructurada yo soy amante del Black Metal este no es precisamente Black Metal pero tiene toques las estructuras y las atmósferas creadas son oscuras muy 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 de cueva y el video también es bastante interesante ¿no? el video animado en una serpiente a mi me encantó si este video si lo quisiéramos resumir en una frase sería seres de humo habitan un mundo monocromático y tiene pues animaciones digitales interesantes así que les invitamos que vayan a verlo el siguiente video es un video que su mensaje es bastante fuerte la música es bastante fuerte a mi me impactó el sonido de esta banda y me gustó bastante y es una banda con un nombre un poco extraño que sería como Wendy y la canción Rave y este es un video que podríamos resumir diciendo niña asiste a la obra de teatro más creepy y es una banda de Bulgaria que tiene un sonido brutal muy pesado voces femeninas con varios tipos de voz ¿qué te parece a ti esta canción? fíjate que me encantó me encantó ¿sabes qué? me gustó me gusta mucho la representación de cómo canta yo lo escucho muy agresivo siento una pared en la estructura de los riffs etc no conocí esta banda pero son de estas canciones que son catchy que de repente la escuchas y las primeras estructuras luego te hacen voltear y dices esta banda tiene algo la verdad es que de principio es una canción sólida se llama la atención y lo primero que hice de hecho fue buscar otra canción de ellos esta es una banda que comenzó siendo únicamente integrada por mujeres pero la baterista se salió y ahora han puesto a un chico calvo como yo así que ya no tiene como ese mismo look que tenía antes pero el sonido está brutal y les invitamos que vayan a verlo porque creo yo que esta banda tiene mucho talento y una propuesta bastante buena bastante interesante el siguiente vídeo que vimos es de la banda británica conjurer y la canción rot tuve la oportunidad de verles hace poco aquí en madrid en su gira que tuvieron con celeste y es una banda que tiene una buena puesta en escena de una música que es un tanto intensa y agotadora pero ese es el propósito de la misma el vídeo podemos resumirlo diciendo chico sucumbe a la demencia y o las drogas que te parece a ti este vídeo bien eh y como lo explicas chico sucumbe a la demencia creo que los riffs te llevan por ahí son riffs ondulatorios tirados al stoner a mi me gusta me gusta mucho de repente siento en este caso y en esta canción no quiero hablar de otro material que hayan sacado ellos pero en este de repente siento como que el mismo pulso musical como te decía hace ratito y como platicábamos atrás de cámaras digámosle así estamos más clavados hacia las partes más melódicas que tienen diferentes dinámicas y esta canción no es mala sin embargo siento que el pulso de la canción te mantiene mucho este tiempo en el mismo mood y al menos en mi caso me llegó a ser un poquito sosa pero no es mala la canción yo considero que es el propósito desesperarte un poco y créeme que al verlo en vivo también es algo que se transmite bastante bien así que bueno para fans de desesperarse vayan a verlo que esta canción les va a encantar la siguiente canción y la última para este bloque de vídeos es de la banda Arkane Divide y su canción Obsend cuéntanos un poco de este vídeo y canción pues fíjate que es una canción interesante que no precisamente es metal sino va hacia las partes electrónicas voces guturales a mi me gusta mucho y haciéndole una comparación posiblemente nada no tan cercana pero me recordó un poquito a las vibras que transmitía Ocico no sé si ubican Ocico una banda mexicana que trae ahí un estilo medio ácido en la manera en la que compone su música medio electrónico creo que raya perfectamente bien en ese tipo de música como electro dark como electro electro obscura esta música a mi me encanta me hace sentir una vida diferente te saca de la rutina totalmente de la rutina yo creo que esto está muy bien de variar y abrir brechas abrir fronteras musicales porque eso enriquece y pues es lo que pretendemos hacer con este show y con esto llegamos al final del bloque de vídeos pasaremos a nuestra sección de lanzamientos para la próxima semana upcoming releases la próxima semana Gian tengo un poco de dificultades para ubicar cuáles son los lanzamientos que serán los hits de la semana mencionando algunos así viendo la lista rápidamente sería por ejemplo me llama la atención que The Gathering tiene dos lanzamientos el mismo día su larga duración Beautiful Distortion y un EP llamado Interference que estarán siendo lanzados simultáneamente también hay un disco de Thunder titulado Dopamine este sí es bastante interesante que es de Devil Master llamado Ecstasy of Never Ending Night y es una banda de black metal de la cual vimos un videoclip hace un par de semanas bastante podrido bastante sucio y creo yo que su disco será así así que vamos a ponerle atención el disco de Rammstein titulado Sight que es algo que muchas muchas personas están esperando así que pueden descubrir de entre estas otras bandas cuáles son los singles que están disponibles para escuchar hoy escuchando la playlist Metal Remains Out This Week 46 de Spotify que pueden encontrar en la descripción de este vídeo para hacerse a la idea de que podemos esperar la próxima semana hay alguno de estos discos que te entusiasma especialmente Gian y el de The Gathering yo hace muchísimos años fui totalmente fan de The Gathering entonces creo que estoy esperando ese release para mí de todos ese es mi favorito pero cuál te vas a escuchar el disco o el EP o ambos ¿no? ya ambos sí no totalmente ambos y quiero ver porque fíjate que me llama mucho la atención no es común ver que lances dos materiales el mismo día ¿no? bueno de manera simultánea se me hace interesante no sé si van a ser similares si están conectados yo creo que eso trae expectativa ¿no? dices ¿qué va a suceder? no lo sé entonces creo que The Gathering siempre ha hecho eso y pues a ver ¿qué nos regalan estos señorones? ¿cuál es tu favorito? pues yo mira favorito quizás así como favorito no te puedo decir pero de los que me pica más la curiosidad es ese The Devil Master porque yo no soy fan del black metal soy un pronunciado no anti black metal pero que no lo disfruto es bien sabido pero me interesa saber qué va a pasar con este disco porque creo que ellos llevan tan al extremo su apariencia y su música que raya un poco en lo ridículo yo siempre he pensado que el black metal contiene características de este sentimiento en particular que le ayudan a como burlarse ¿no? de la realidad y pues obviamente que eso es algo que se ve reflejado en este trabajo así que te invito a ver el videoclip que sacaron hay uno que parece VHS y con eso te haces a la idea de cuál es el concepto de esta banda y aunque no sea fan del black metal me llama mucho la atención porque creo que tienen una idea bastante sólida e interesante así que bueno ya nos veremos la próxima semana con los discos que vamos a lanzar y con esto llegamos al final de este show primero que nada muchas gracias Gian por apoyarnos con este proyecto con hacer este episodio ya que Carlos no estaba disponible pues tú estuviste ahí dispuesto a tomar las labores de reviewer de Metal Remains así que muchas gracias al contrario querido Manuel un saludo para Carlos donde quiera que esté que se la pase bien de vacaciones y si quieres estar su otra manita pues yo te echo la mano el otro viernes perfecto la realidad es que te agradezco muchísimo es siempre un placer y un gusto que medios como Metal Remains tengan esa disposición ese profesionalismo y principalmente que difundan la música del metal en el mundo y en las zonas en las que podemos impactar igual si alguna banda nos escucha y quiere tener difusión latinoamérica puede mandarnos un mensajito a la página de Aztec Metal México ahí con mucho gusto los vamos a atender y estamos para servirles querido amigo bueno pues muchas gracias y la próxima vez que me pase de nuevo por México intentaré ir a Ciudad de México tengo pendiente conocer por ahí te voy a pedir que me lleves a los mejores lugares donde poder tomar las mejores caguamas por supuesto con la comida mexicana que es de lo que no puede faltar en un viaje de ese estilo considero un hecho querido Manuel soy experto en llevar a tomar cerveza a mis amigos de otros países perfecto y bueno mucha suerte en tu concierto de ayer sábado porque este show será publicado el domingo tú vas a tocar el sábado así que mucho éxito espero ver muchos vídeos ahí para disfrutar de la música de Anima Tempo y para todos los espectadores también muchas gracias por quedarse hasta el final del show compártelo con sus amigos ayúdennos a difundir este formato que tenemos que realmente no muchas personas creo yo que se animan a escuchar el vídeo de una hora pero ya ven que se va rápido con conversaciones entre amigos y de temas interesantes creo que es algo que nos une y que nos ayuda a fortalecer nuestra misma afición que es este mundo del metal correcto querido Manuel pues ahí estamos gracias a tu gente gracias a la gente que nos ve gracias a todo el equipo en Metal Remains nos vemos bien pronto y mientras tanto Stay Metal